Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Esta sería la posible primera alta del Club Toluca para la Apertura 2021. Después de haber sido uno de los actualistas más importantes en el León para conseguir el título del Guardianes 2021 de la Liga MX, el jugador perteneciente al Deportivo Toluca, Emanuel Gigliotti, empezó a perder terreno en el equipo. Y es que al cabo de las 12 jornadas en este semestre, quedó en evidencia la decisión técnica de Ignacio Ambriz. El delantero argentino solamente registró 309 minutos en el Guardianes 2021, fue titular en los Juegos frente a Pachuca, Atlético de San Luis y Puebla, y sumado también a veces que ingresó como revulsivo. Dio el presente en 7 partidos en el cuadro de Guanajuato, pero ¿cuál es la razón de su poca participación? Para el encuentro ante esta ciudaduna correspondiente a la 12ª fecha, el Puma no fue convocado para hacer el viaje. Y aunque muchos imaginaron que sus ausencias tendrían que ver con las cuestiones deportivas, todo quedó aclaro por parte de Diana Mack, la periodista en línea con la fera. En caso de sumar más minutos en el campeonato actual, la directiva de León estaría obligada a hacer un uso de la opción de compra, que se estableció en el momento de conseguir el préstamo de Manuel Gigliotti. Sí, en otras palabras, una cláusula impuesta por Toluca está colgando al sudamericano en su club. Con este movimiento, los de Guanajuato dejarían en claro que su intención no sería comprar la carta del argentino al inicio del mercado de bases, así que todo podría llevar a su regreso a la institución mexiquense y así convertirse en la primera alta del club deportivo Toluca para este siguiente torneo que comenzará en julio.